Anteriormente en este canal, hemos hablado de un programa hecho para el público infantil, donde temas ideológicos moralmente cuestionables son el foco central de la enseñanza a los niños. Resulta increíble que por más irrisoria que luzca dicha idea, no ha sido el único caso de adoctrinamiento infantil ideológico que incita al odio. De hecho, el caso que veremos hoy es uno muy similar, a diferencia de que este sucedió en YouTube. Thomas Rupp es un nacionalista blanco estadounidense, líder del controversial grupo Ku Klux Klan, y pastor del Movimiento de la Identidad Cristiana. Rupp es el director nacional del Partido de los Caballeros, además de que este se hizo con el control de la organización en el año 1989. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el programa del que hablaremos hoy era presentado por Andrew Pedergraf, nieto de Thomas Rupp, justo en el momento de mayor poder de este líder ideológico. The Andrew Show fue un programa de entrevistas amateur presentado por un niño de tan solo 10 años. En el programa, Andrew daba su punto de vista sobre varios temas relacionados con las creencias supremacistas blancas, tales como la mezcla de razas, el control de armas y la educación sexual. También respondía a los correos electrónicos de los espectadores y en ocasiones invitaba a sus amigos para debatir sobre ciertos temas. Eso, al menos en apariencia, ya que en realidad el pequeño Andrew no hacía más que leer los guiones que le daban los miembros adultos del grupo radical, como se nota en la mayoría de los videos. A continuación, veremos un ejemplo del discurso que este programa transmitía hacia el público infantil. Hola, mi nombre es Andrew, y este show es para todos los niños de los niños de los niños de la escuela. You know the Christmas conference? It was really good. We had singing, games, and we baked cookies, we made frosting, and my mom taught us about the frosting. And when you put different colors in it, the white frosting, it can never be white again, which is how it is when you erase mix, pretty much. And have you heard of the show called Sixteen? It has race mixing, it has propaganda, and the main characters, one of them is black, one of them is Mexican, and some of them are white. And pretty much, tune in next week. Bye! El programa fue distribuido principalmente por la página oficial de Thomas Rupp, aunque también se sabe que la serie tuvo un canal oficial de YouTube en el que se subieron algunos de los episodios. En la página de Thomas Rupp, se decía que el programa era producido, dirigido y escrito totalmente por Andrew, pero se teoriza que los guiones fueron realmente escritos por su madre. A pesar de ser producido entre los años 2009 y 2011, el interés de los medios de comunicación por este programa se vio hasta el año 2013, cuando varias páginas como The Huffington Post, Vice y Página 12 lo mencionaron en sus artículos. De los 21 episodios producidos, solo se lograron recuperar cuatro, mientras que uno está parcialmente encontrado. El que mostramos en este video se trata del primer capítulo. El tercer capítulo aún se encuentra disponible en la Wayback Machine, un sitio que guarda versiones anteriores de las páginas de internet, y en este, Andrew junto a un niño muestran su disgusto a la película de Disney La Princesa y el Sapo, evidentemente por el color de piel de la protagonista, así como los elementos estereotípicos que los niños asumen de los personajes que se muestran en esta cinta. En el séptimo episodio, igualmente disponible en esta página, Andrew habla de la obediencia a los padres, la educación sexual y el fenómeno musical que era Justin Bieber en esos años. Es en el decimoquinto episodio donde causó mucha más controversia debido a sus cuestionables posturas sobre el control de armas. Esto sucedió después del tiroteo en Tucson en el año 2011, el cual fue un ataque perpetrado el 8 de enero en el estacionamiento de un supermercado cerca de la localidad estadounidense de Tucson, en el cual murieron seis personas, entre ellas el juez federal John McCarty y una menor de nueve años. En este incidente, otras 18 personas fueron heridas de gravedad. Ahora, todos ustedes saben que el ataque en Arizona, donde la persona se muestran a todos los hombres. Ahora, si los hombres tenían armas, podrían haber sido muestran antes de que nadie se muestran y se muestran. Ahora, no les de nadie te decir que los armas son malos, porque los hombres tienen armas y son malos. Los hombres tienen armas y proteger nuestra país. El factor son que los hombres más armas que la gente tiene, los hombres malos, los hombres más los hombres ap刺an el malos. Y si todos los hombres de la meeting con ellos tienen armas, pueden haber, hubo, 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 hubo hubo. El show completo estuvo disponible en YouTube Hasta aproximadamente el año 2016 Cuando el canal que subía los episodios en YouTube Fue dado de baja Y la página de Thomas Rupp Cerró completamente Desde entonces Se ha vuelto extremadamente difícil Encontrar episodios de The Andrew Show Este es por mucho Uno de los casos más lamentables De manipulación y adoctrinamiento No solo a la población en general Sino para con los niños Subtitulado por Jnkoil